Amigos y hermanos en la fe, qué bueno que te quedaste en esta nueva entrega de su espacio Miradas de Fe. Continuamos celebrando el tiempo de Adviento, pero vamos a saludar a nuestro compañero Padre Alexander y nuestra querida Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Evelyn, qué bueno una vez más acá en este subprograma Miradas de Fe. En este día vamos a comenzar con el encendido de la tercera vela de la corona de Adviento de color rosado. Recordar que el rosado hace referencia a la alegría. Este tiempo de Adviento tiene el tercer domingo que se llama Domingo Gaudete. Es el domingo del gozo. Por eso encendemos esta tercera vela, porque ya se está acercando la Navidad. Esta luz va cada día agrandándose más hasta que lleguemos a la cuarta, ya para significar que va terminando el tiempo de Adviento y que celebraremos prontamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es que ustedes a tomar nota, a aprender, a seguir aprendiendo, porque vamos a continuar el programa de la semana pasada, hablando sobre la liturgia. Pero antes tenemos que hacer la bendición. La oración acostumbrada. Exacto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor y te bendecimos por este tiempo de Adviento. Que podamos estar deseosos a la espera de que venga Cristo a nuestros corazones. Que podamos también manifestarlo al mundo a través de nuestras acciones. Que haya siempre un gozo abundante en nuestro interior y que en este programa podamos también aprender más de ti, de tu iglesia, de la liturgia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, y luego de esta bendición, pues vamos a proceder a hacer el resumen semanal, ¿verdad Padre? Así es. Decíamos que la liturgia es el pueblo de Dios que también colabora con la obra de Dios. Y esto se ve a través de los signos y símbolos que realizamos en el gesto de adoración al Señor. Eso se ve en los sacramentos, se ve en los sacramentales, en la liturgia de las horas. Y también debemos tomar en cuenta, como decíamos en el programa anterior, cómo realizar estos actos litúrgicos. Porque se refieren a Dios y si se refieren a Dios, pues debemos hacerlo siempre con respeto y con el mejor decoro posible. Así es. Por eso hablamos tanto del cuidado que debemos tener en el vestuario, en la forma de estar, en el comportamiento en sí. También decíamos que la liturgia no es solamente, digamos, la eucaristía. Exacto. Que la liturgia no es solamente los sacramentos, sino que toda la vida del cristiano debe ser una liturgia de santidad. E incluso el hecho de uno sentarse a comer a la mesa, a compartir los alimentos en familia, debe hacerse también con un decoro. ¿Por qué? Porque la mesa en que compartimos los alimentos, también ahí hacemos una liturgia, porque hacemos una oración de bendición al Señor. Le bendecimos al Señor por los alimentos que nos regala. También a la hora de uno acostarse, hace también una oración, generalmente el cristiano siempre, al acostarse, al levantarse, al ir a su trabajo. O sea que siempre nuestra vida debe estar enmarcada en esto, en que estamos colaborando con esta obra de Dios y que con nuestras obras, aunque sean obras materiales, aunque sean cosas, digamos, del mundo, también están contribuyendo a la edificación de la iglesia. Por eso el cristiano lo que hace trata siempre de hacerlo bien, porque eso también habla de Dios. Si usted dice que es cristiano y hace su trabajo mal, es un sinvergüenza, no cumple, entonces, ¿qué va a decir el otro? Esto usted está deshonrando a Dios, exactamente, dice el Señor, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que esté en el cielo. Entonces, también es parte de la liturgia que vivimos. Pero marcamos generalmente la liturgia a los actos que tienen ya que ver con las cosas religiosas. Entonces, decíamos que con la liturgia de las horas, primero, la liturgia de las horas la puede rezar todo el pueblo de Dios. Pero, como no todo el mundo tiene el tiempo suficiente por los quehaceres de cada día, entonces, se hace lo que usted puede. Por ejemplo, usted puede rezar las laudes, por ejemplo, la hora intermedia. Te dijimos que a las seis de la mañana, los laudes. Las laudes, decíamos que se dividen en diferentes bloques, bloques de tres horas. Un primer bloque que va hasta las seis de la mañana, generalmente entre las tres o cuatro y seis de la mañana, que es el oficio de lectura. Desde las seis de la mañana hasta las nueve, los laudes. De las nueve hasta las doce, la tercia. De las doce hasta las tres, la sexta. De las tres hasta las seis, la nona. De las seis hasta las nueve, las vísperas. Y se termina el día con el rezo de las completas. Entonces, decíamos también que eso lo heredamos nosotros de la tradición hebrea. Padre, un paréntesis. Muchas personas quizás se pregunten, ¿y dónde consigo todas esas lecturas? No, pero ya estamos tan modernizados. Y es de lo bueno también de la tecnología. Hay una aplicación que si ustedes la desconocen, pues se la voy a comunicar. Se llama ePress. Es excelente. Usted la descarga al celular y ahí puede tener todas las lecturas. Está la liturgia de las horas. Están también las lecturas de la misa. O sea que hoy día está la liturgia de las horas, el libro, que hay un libro grande en cuatro tomos que generalmente utilizamos los sacerdotes, los religiosos. Después está la liturgia de las horas del pueblo, que es más pequeño, generalmente trae laudes y vísperas. Pero también, como tú decías, hay varias aplicaciones que se pueden descargar al teléfono celular. Y usted puede rezar la liturgia de las horas con él. Entonces, decíamos también que en la liturgia, además de tener este orden, de saber de dónde viene, también debemos tener en cuenta que la liturgia lleva un orden. O sea que no es que cualquiera puede cambiar la liturgia a su antojo. Decíamos que con la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, se pusieron, digamos, un poco más de facilidades para los laicos. En el sentido de que los laicos hoy pueden también manejar ese mismo tema que estábamos hablando, la liturgia de las horas, que pueden participar más activamente dentro de las diferentes liturgias, ya sea con la lectura de la palabra de Dios, ya sea con los dones, recogiendo la colecta, en las oraciones. O sea que el pueblo de Dios también se introduce dentro de este acto litúrgico. Sí, hablamos también sobre lo que es la lectura de los salmos, que mayormente son cantados. Claro, entonces los salmos decíamos que los salmos fueron compuestos para ser cantados. Por eso la importancia de la música y del canto dentro de la celebración litúrgica. Decíamos que el canto litúrgico debe también tener un orden, debe ceñirse al tiempo litúrgico en que se está viviendo, y que también debe estar enmarcado sobre todo, sobre todo, en la palabra de Dios. Ojalá que la mayoría de los cánticos, de los salmos que se realizan dentro de la liturgia sean tomados de la palabra de Dios. También habíamos hablado de los signos y de los símbolos. Los signos y los símbolos. Decían que los signos y símbolos son importantísimos. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos tener también una comunicación no verbal de las cosas santas. Poníamos el ejemplo de signos y símbolos que son de nuestro diario vivir, que son cosas, digamos, ya de la sociedad, como las señales de tránsito, como los símbolos que nos hacen presente, por ejemplo, un centro médico, el signo del amor, una farmacia. O sea, todas estas cosas que la vemos. Los colores también. Exactamente. Si soy amarilla, soy de las águilas, gracias. Y los estacionamientos que vemos también cuando son para personas que... Exacto, para menos válidos, para embarazadas. O sea, que todo eso no nos hablan directamente, no tienen un lenguaje hablado, pero sin embargo el signo o el símbolo ya nos interpreta lo que significa. Entonces sí también en la liturgia y por eso tenemos diferentes colores. Por ejemplo, usted mismo, padre, la forma de vestir. Exactamente, la forma de vestir, por ejemplo, porque el padre va vestido de negro y con ese cuellito blanco. Exacto. El negro hace referencia al luto y el blanco a la resurrección. No, pero no quiere decir que usted vive siempre de luto, padre. No, pero en el sentido de que muerto para el mundo porque mi vida la ha entregado a Cristo, pero resucitado para el Señor. Entonces mi vida tiene sentido cuando la doy a los demás como lo hizo Dios. Mira qué cosa más bonita, padre, a propósito de eso y saliéndome un poquito y entrando también al tema. Por ejemplo, mi nombre en mi página, yo tengo una página de YouTube. Yo me puse, o sea, mi nombre es Jackie, de Jacqueline, Jackie. Y si ustedes se fijan, la I yo la tengo de admiración, pero hacia abajo, porque no quiero admirarme yo mismo, sino que glorificar al Señor. Y esa Jackie, que ya está casi patentizado, la I yo la pongo del signo de admiración hacia abajo, porque no quiero admirarme yo misma, sino que sea el Señor. Entonces ya tú daste ahí un símbolo. Exacto. Dice admiración, o sea, tú ves el símbolo y sabes ya lo que quiere decir esa frase. Si le quitas el símbolo, es la misma palabra, pero sin embargo tiene una interpretación diferente. Exacto. Entonces así también sucede en la liturgia. En la liturgia tenemos, como veíamos al principio en la encendida de la vela de color rosado, que el color rosado indica la alegría. Y en este tiempo de adviento tenemos un domingo que nos llama a eso, al gozo. Se llama el domingo gaudete. Y que en la cuaresma, es el quinto domingo de cuaresma, que se llama domingo letare, que significa alegría. Entonces ya cuando veo que se enciende la vela rosada, es, ah, mira, estamos en el domingo de gaudete, del tiempo de adviento. O sea, ya está cerquita la Navidad. Solamente falta esta semana y la próxima y ya vamos a celebrar la Navidad del Señor. Y que se le agrega también a la corona de adviento, que no lo hicimos, pero en las casas se suele hacer una oración antes de encender la vela. Cuando se va, exactamente, al inaugurar la corona y también al encendido de cada vela, se hace también una oración que acompaña, porque es esto, es un gesto litúrgico. Después están las coronas que se ponen muchas veces en los negocios, en las casas, en las puertas, que ya, digamos, vienen hechas y demás. Pero es bonito cuando en la casa hacemos una liturgia y se va encendiendo cada día, cada semana una vela, se va explicando el por qué. Entonces ya eso también es un acto litúrgico que debemos tener en cuenta. Y tenerlo no solo como adorno, sino con el significado. Con el significado, exactamente. Que conlleva lo que es una corona de adviento. Así es. Yo espero que ustedes también tengan su corona de adviento. Pero después del corte, vamos a hablar ya lo que es el año litúrgico. Ustedes continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Miradas de Fe. Y ya para esta semana vamos a entrar al tema con relación al año litúrgico. Ya luego de escuchar la breve reseña de lo que fue el tema de la semana pasada, Padre. Así es. Entonces nosotros tenemos lo que se llama el año litúrgico. Así como tenemos el año civil, también la iglesia tiene su año. ¿En qué consiste el año litúrgico? El año litúrgico es para desarrollar en él, durante todo ese periodo, lo que se refiere a los misterios de nuestra salvación. O sea, ¿cómo comienza el año litúrgico? Comienza justamente en el tiempo del adviento, con el nacimiento del Señor. Está toda la promesa que el Señor hace. Por eso vemos en el tiempo de adviento la figura clave del profeta Isaías, que nos anuncia este Salvador. Y después ya en la Navidad que se encarna el Hijo de Dios. O sea, esta promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento se hace presente y entonces nos da paso a esta alegría de la Navidad. El año litúrgico desarrolla entonces todo lo que es la vida de Cristo. Por eso vemos que el año litúrgico consta de diferentes tiempos litúrgicos. Y para uno desarrollar completamente todo lo que es la vida de Cristo y lo que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, el año tiene tres ciclos que se llaman el ciclo A, B y C. Entonces, durante tres años se va desarrollando todo este misterio de nuestra salvación a través de la liturgia, sobre todo a través de las escrituras. Se dice que son 34 domingos de tiempo ordinario. Son 34 domingos del tiempo ordinario. Ahora vamos a ver cuánto tiempo dura cada uno de estos tiempos litúrgicos. Entonces, decía yo que el año litúrgico durante tres años nos presenta las diferentes lecturas que si uno va a misa durante tres años diariamente, prácticamente escucha toda la Biblia. Entonces, por ejemplo, un año se toma como referencia del evangelio el evangelio de Mateo. Otro año se toma el evangelio de Marcos, que es corto, y entonces se mezcla el de Marcos, generalmente porque si no se quedaría corto. Exactamente. Entonces, después hay uno que es de Lucas y otro que es de San Juan. Ahora, por ejemplo, estamos en el año A, que tomamos el evangelio según San Mateo. Entonces, Mateo se desarrolla porque es más largo que Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el año litúrgico, entonces existe lo que llamamos los tiempos litúrgicos. Exacto. Así como el año dura 365 días, el año civil, y tiene cuatro estaciones diferentes, así también el año litúrgico tiene lo que podríamos llamar también estaciones, que son los tiempos litúrgicos. Como por ejemplo, estamos viviendo el de Adviento. El primer tiempo litúrgico justamente es el tiempo de Adviento, que es el tiempo en que nos preparamos para el inicio de lo que sería nuestra salvación. Entonces, yo decía que en este tiempo de Adviento aparece como figura principal el profeta Isaías. Las primeras lecturas se toman del profeta Isaías, que nos va anunciando que ya se aproxima esta promesa del Salvador. Está la figura también de Juan el Bautista. El que viene allanando. Allanen el camino del Señor, enderecen su senda. O sea, es el que prepara el camino al Señor. ¿Nos prepara para qué? Para que podamos recibir al Mesías. Madre, que dicho sea de paso. Este tiempo se parece mucho al de Cuaresma, porque también es una espera. Sí, vamos a explicar exactamente eso. Está también la figura de la Virgen María, que a través de ella es que nace Cristo nuestro Salvador. Entonces, estas tres figuras son importantísimas en lo que es el tiempo del Adviento y con eso inicia el año litúrgico. En vez de comenzar el día primero de enero, comienza con la primera semana de Adviento. Luego, tenemos el tiempo de Navidad. Entonces, el tiempo de Navidad comienza justamente con el nacimiento del Señor, el 25 de enero, ya las vísperas, el día 24, que celebramos el nacimiento del Señor, y culmina con la fiesta del bautismo del Señor. Hay mucha gente que piensa que la Navidad termina con los Reyes Magos. No, la Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí? Primero, el anuncio, luego vemos ya la encarnación, el embarazo de María, cuando María ya da a luz la Navidad, y después vemos todo lo que se refiere, la fiesta, por ejemplo, de los santos inocentes. Tenemos la fiesta también de la Madre de Dios, que es el día primero de enero. Tenemos la fiesta de San Juan, tenemos la fiesta de, se me fue el nombre, un santo que celebramos el día 24. Padre, perdona que le interrumpa, sin embargo, hay algunos, bueno, que yo empecé a leer, que lo confunden con el Domingo de Ramos, que es donde empieza supuestamente el año litúrgico. Vamos a explicar eso. Ah, ok. Entonces, decíamos, después viene la fiesta de los Reyes Magos y la fiesta del bautismo del Señor. Con el bautismo del Señor se cierra entonces el tiempo de Navidad. Después del tiempo de Navidad, entonces viene la primera parte del tiempo ordinario, que son en total 34 semanas. Entonces, comienza la primera parte del tiempo ordinario, que es, digamos, la vida pública de Jesús, se ve en ella. Y luego, entonces, viene el tiempo de cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. Tú preguntabas, hay un símil entre Adviento y Cuaresma. Sí, se parecen, pero no es igual. No, no, claro. El tiempo de cuaresma es la preparación a la Pascua. El tiempo de Adviento es la preparación a la Navidad. Entonces, el tiempo de cuaresma es mucho más fuerte que el tiempo de Adviento. O sea, es un tiempo donde hay un llamado más fuerte a la preparación en el sentido de ayuno, oración, limosna, austeridad. En Adviento también, pero en menor proporción. Exacto. Entonces, el tiempo de la cuaresma también está significado por el color morado, que es ese tiempo, digamos, un poco tenu, el color, la preparación. De hecho, en el tiempo de luto se usaba anteriormente, además del negro, se usaba también el color morado, o el gris, o el blanco. Entonces, este tiempo de la cuaresma dura seis semanas. El tiempo de la cuaresma. Y la cuaresma, ¿cuál es el sentido de la cuaresma? Que es la preparación a la Pascua. Porque si no hay Pascua, la cuaresma no tiene sentido. Entonces, como tú decías, Jackie, el año litúrgico, ¿por qué se puede decir que inicia en el tiempo de la Pascua, no en el Domingo Ramos, en la Pascua? Porque la Pascua es la fuente de toda la vida cristiana. O sea, sin Pascua, nada de lo que existe en el año litúrgico tendría sentido. Fíjense ustedes, algunos podrían decir, Banca, y entonces la Navidad, es que si Cristo nace y no muere y resucita, tampoco no hubiera servido de nada. Exacto. O sea, la obra más grande es que Cristo nos redimió con su muerte y resurrección, pero para eso tuvo que encarnarse. Así es. O sea, no es que una cosa le quite la otra, no, no. Pero realmente la fiesta más importante de todas las fiestas es la Pascua. Sin embargo, dicho sea de paso, el tiempo como que cambia. Antes, sobre todo más, que había menos en la zona urbana, menos bulla, pero era como un tiempo de recogimiento y se sentía todo. Se vivía mucho más. Y los medios de comunicación también se ayudaban con esto. Entonces, ahora hay una cosa, que ahora tenemos también el tema del comercio. Entonces, a nivel comercial, ya no se vive el tiempo de Adviento. A nivel comercial se da un salto a la Navidad inmediatamente. Al contrario, exacto. Se promueve mucho lo que es la playa, las actividades. No, y el tema de las compras, del doble sueldo, de que aprovecha ahora el Black Friday y todo lo demás, ¿no? Entonces, la gente generalmente vive poco el Adviento porque ya desde finales de septiembre, principio de octubre, ya comienza la gente con el tema de la Navidad. O sea, yo me reí mucho. En los comercios, sobre todo, le conviene todo. Yo me reí mucho los otros días con un meme que decía, recuerden que el señor nació en un Belén, no en Las Vegas, por la cantidad de luces que ponen en algunas casas, que las rodean de tantas luces y tantas luces, que ese meme interpreta eso. Y es verdad, a veces la gente se aloca, pero fue en un Belén que él nació en un pesebre. Pero fíjate tú, que el hecho de poner luces no está mal. No, 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 yo lo cogí a risa porque es verdad que parece a veces una ciudad de Las Vegas. Porque él es luz cuando nace. Exactamente, pues justamente las luces son porque Cristo es la luz del mundo, viene a iluminar nuestras tinieblas. Lo que no está bien es que se ponga tantas luces y no se ponga Belén. Exactamente. Y lo que no está bien es que haya tantas luces y no haya luz en tu casa, o sea, en tu corazón. Exactamente. Y muchas veces también, en relación a eso, que se coloca el árbol en cuanto a los adornos y eso, y inmediatamente entonces ponen el Belén, claro, está antes de la fecha de ponerlo, porque es próximo ya a la Navidad. Y no solamente eso. Y no solamente eso. Que hay mucha gente que pone el árbol pero no pone el Belén, ni antes ni después. O solamente ponen el árbol y ponen a Santa Claus. Y ponen a Santa Claus. Y desde un principio ponen al niño. Exactamente. Y no debe ser. Realmente el Belén es una catequesis. Exactamente. Entonces donde hay niños sobre todo es importante que se vaya explicando. Si es posible que se vayan poniendo las figuras de a poco. Exacto. Para que los niños también vayan introduciéndose. Yo recuerdo que usted siempre ha dejado saber aquí cuál es la importancia del burro. Del burro y el buey, exactamente. El burro y el buey, que a veces no se tomó en cuenta. Tú sabes que precisamente yo venía escuchando la historia del árbol. Y fue un niño que estaba pidiendo posada a una casa de unos ancianos. Entonces el niño después se convirtió como en un ángel y era el mismo niño Jesús. Y entonces él luego le empezó a dejar regalos. Pero regalos en que el árbol se convertía como en oro. Bueno, una tradición muy linda. Yo nunca la había escuchado. Señores, esto está muy bueno para lo que nos gusta, ¿verdad? Ustedes no se muevan que continuamos en esta hermosa catequesis del tiempo de adviento en cuanto a la liturgia. Ustedes no se muevan. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a seguir hablando sobre lo que es el año litúrgico porque todavía hay mucho más que aprender, padre. Eso, entonces como explicábamos que el año litúrgico tiene los tiempos litúrgicos y hablábamos justamente del tiempo de la cuaresma. Entonces el tiempo de cuaresma, decíamos, tiene seis semanas y que el tiempo de la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Luego ya el día domingo de Ramos comienza lo que llamamos la Semana Mayor, que todo el mundo, digamos, entra ya en ese ambiente de la Semana Santa. Ahí vemos el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que lo vamos a ver luego también en el día del Viernes Santo. Entonces el jueves por la noche comienza lo que llamamos el triduo pascual. Entonces está en la mañana, se celebra la misa crismal, se celebra, ese día es importantísimo porque ese día está la institución del sacerdote y la institución de la Eucaristía. Entonces después de la misa crismal que los sacerdotes hacen junto a su obispo, allí una renovación de las promesas sacerdotales, también se entregan los óleos que se llevarán a las parroquias y en la noche entonces se celebra la institución de la Eucaristía. Como decía Jackie también, que ahí vemos ese rito del lavatorio de los pies, que es parte también de esa liturgia bellísima de los jueves santos. Realmente es una misa muy preciosa. Que también cae dentro de lo que son los que estábamos hablando al principio, de los signos también. Exactamente, exactamente. Se hace este signo de que el sacerdote va y lava los pies, significando que ese mandato Cristo lo dio no solamente a los discípulos sino a todos nosotros y que el lavar los pies significa estar al servicio de los demás, hacerse pequeño. Cristo siendo el mayor, el maestro, sin embargo se pone al servicio de los discípulos. Un acto de humildad totalmente. Exacto. Entonces después viene ya lo que sería el Viernes Santo, celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El beso de la cruz que también es otro signo. Claro, entonces en esa celebración del Viernes Santo también hay que detallar que esta celebración consta de la primera parte que es la postración. El sacerdote, decíamos en el programa anterior que el altar está sin mantel, que las imágenes sagradas están cubiertas o no están y entonces el sacerdote entra en un rito bastante sobrio y se postra en el suelo delante del altar. Se queda un momentito ahí y ese abajamiento, digamos, ese momento como el día de la ordenación sacerdotal, que también el sacerdote lo hace, esa pequeñez, ese hacerme uno con Cristo y como Dios siendo Dios se ha hecho el más pequeño de todos, así también el sacerdote entra en esta realidad y después entonces el sacerdote se levanta y prosigue con la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, que se proclama ese día el evangelio de la pasión según San Juan, entonces se hace también la liturgia del beso de la cruz. En esa liturgia lo que se representa es que nosotros como cristianos, esa cruz que es signo de muerte, esa cruz que era una aberración para aquellos que eran crucificados, para nosotros es signo de salvación. O sea, dice un prefacio bellísimo que aquel que un árbol venció, en un árbol fue vencido. El demonio venció en un árbol, en forma de serpiente engañó a Eva, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Cristo en el árbol de la cruz venció al demonio. Por eso nosotros hacemos este gesto que algunos dicen, ah, pero están adorando un palo. No, nosotros no adoramos un palo, hacemos un gesto de veneración porque adoramos al Señor. Y el Señor nos salvó a través de la cruz. Entonces, y no solamente eso del gesto, sino que al hacer el gesto de veneración de la cruz, cuando la besamos, estamos también haciendo presente que nosotros estamos aceptando la cruz que Dios nos ha dado. Porque todo cristiano también tiene una cruz, dice Cristo, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. Entonces, después de... Antes de eso, padre, que a eso iba, que a veces somos muy criticados. Por ejemplo, a mí me encanta una crucecita, llevarla. Y los amigos separados me dicen, por ejemplo, ¿por qué tú tienes que andar con esa cruz si ya él murió por nosotros? Y yo, pero para mí es un símbolo. Ahí empezó la salvación del mundo. Exactamente. Y por eso yo ando, porque me recuerda que él murió por mí. Y que a través de eso somos salvados. Claro. Y que, como dice el padre, que murió por nosotros y que cada uno tenemos la propia. Exactamente. Pedirle al Señor. Exacto. Es un momento que nos ayuda a cargar las nuestras, como así él pudo también. Y hablando de la cruz, una de las cosas muy importantes en la liturgia son justamente también las imágenes sagradas. El crucifijo, la principal, digamos que usamos, el crucifijo que nos hace presente a Cristo, que muere en una cruz para nuestra salvación. Están también las imágenes de los santos, sobre todo la Virgen María que nosotros veneramos. Están las imágenes también de los mártires. ¿Y por qué nosotros tenemos imágenes de los mártires, de los santos? Porque ellos son un ejemplo de vida para nosotros. Que no es que lo adoramos. Exactamente. Nosotros veneramos. Entonces, en esa imagen, ¿qué es lo que yo veo? Yo no puedo decir, ah, en esa imagen está el santo o está Cristo. No, no, porque es una imagen. Esa imagen yo la puedo romper. El santo está en el cielo. Cristo está reinando con el Padre. Pero me hace presente al Señor. ¿Y por qué nosotros entonces veneramos las imágenes? ¿Por qué no tenemos imágenes? En otro programa yo decía, hace un tiempo, que Dios se ha encarnado. Entonces, si Dios se encarna, antes no teníamos una imagen de Dios porque Dios es el invisible. Pero Dios se encarna, dice Cristo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y de hecho, según la tradición, podemos verlo. No simplemente una tradición que se dijo, no. Está la sábana santa, que fue aquella sábana donde se envolvió el cuerpo de Cristo cuando murió. Y al resucitar, se quedó impreso una imagen de Cristo allí. La revelación de Sol Faustín. Exactamente. Y en el santo sudario, ese paño que usó Cristo cuando se secó el sudor y la sangre, que le pasó la Verónica, que decíamos también un momento, que se llama Verónica, no porque fuera su nombre original, sino que Verónica viene de Vera Icona, que significa verdadera imagen. Entonces, si nosotros vemos ya desde el Antiguo Testamento, se usan imágenes. Cuando Dios manda hacer el templo, por ejemplo, va dando las directrices y dice, por ejemplo, cuando hablan de ese mar de bronce, dice cómo debe ser diseñado, cómo debe ser diseñada el arca. Dice que el arca debe tener encima en el propiciatorio dos querubines, que son seres espirituales que no podemos ver y, sin embargo, Dios manda hacer imágenes de estos seres. Y también la serpiente de bronce en el desierto. Exacto. Entonces, tenemos que ver siempre las cosas en el contexto en que se dicen. Por eso nosotros podemos usar imágenes. Lo que no podemos es hacer de la imagen un ídolo. Un ídolo. Eso es lo que debemos cuidarnos. Propósito, Padre. Una pregunta que quizás muchos se la han cuestionado, y como yo soy la voz del pueblo ahora mismo aquí, es que en algunas iglesias, en la mayoría está el Cristo crucificado, centralizado, ¿verdad? Pero en otras yo veo es un cuadro del Señor vivo, normal. O sea, no hay una cruz. Sí, pero fíjate tú que ya nosotros cuando hablamos de Cristo crucificado, y si buscamos el origen de Cristo crucificado, lo primero que los cristianos veneraron no fue a Cristo crucificado, fue a Cristo resucitado. O sea, las primeras imágenes que nosotros encontramos como representaciones de Cristo son de un Cristo vivo, porque la importancia donde estaba, en ese Cristo que está resucitado. Pero ya, sobre todo en la Edad Media, con la piedad popular, se comenzó como a meditar mucho acerca de la pasión. Y ahí es donde comienzan a salir más imágenes de Cristo crucificado. O sea, que no está mal ni una cosa ni la otra. O sea, no hay una regla específica para todas las iglesias. No, ahora bien, en las iglesias no debe faltar la cruz. Podemos tener a Cristo resucitado, pero la cruz no puede faltar. No, sin el altar. Exactamente, o sea, litúrgicamente, la cruz debe acompañar siempre el altar. Entonces, tengo a Cristo resucitado, o tengo una imagen, qué sé yo, de un santo, de la Virgen María, muy bien, pero la cruz no puede faltar. No puede faltar. Entonces, decía esto, para tener una idea un poco de que, entonces, si no tengo a Cristo en el centro crucificado, ¿estoy en falta? No, no estoy en falta. Puedo tener otra imagen, pero lo que no puede haber es la ausencia total de la cruz en la iglesia. Otra pregunta, padre. Y discúlpenme, porque es cosa que me llegan a la cabeza, precisamente porque hay personas que me lo han comentado. Por ejemplo, nosotros tenemos un símbolo de un Cristo y es un actor que hizo una película y a veces tú guardas esa foto como si fuera el Cristo. Hay muchos que dicen, yo prefiero una imagen del Señor que sea inspirada a que sea esa foto porque fue una persona o es una persona que existe. Es un retrato, un portarretrato de un artista. Entonces, yo no sé, en ese momento, si estaría bien y tiene lógica. Digo, si es verdad, un cuadro, por ejemplo, del corazón de Jesús. Sí, pero recuerda que ese artista que pintó ese cuadro inspirado también tenía en su cabeza a una persona porque él no ha visto a Jesucristo. Generalmente, un artista dice, bueno, las facciones, y se fije en alguien, por ejemplo, mira, fulano de tal, por ejemplo, tiene unas facciones que se asemejan como podrían ser las facciones de Cristo y más o menos tiene esa idea. O sea, que no podemos tampoco ser como tan... Tajante. Tajante. ¿Por qué? Porque ese actor, en ese momento, estaba representando a Cristo. O sea, en su vida diaria, él no anda vestido como Cristo. Exacto. Pero para esa película o para esa obra, él sí, en ese personaje, se vistió para representar a Cristo. Yo también he escuchado, perdón, padre, yo también he escuchado que porque dan a conocer, lo dan a conocer con Melena, te es clara y ojos verdes, que quien lo ha visto nunca. Entonces, eso también se escucha muchas veces. Y es verdad, por eso es que tenemos que nosotros trabajar y documentarnos para uno poder tener la respuesta. Entonces, después de la pausa vamos a tratar un poquito más a poco. Sí, le iba a decir. Excelente respuesta, padre. Ustedes también, recuérdense que nosotros tenemos un correo. Se llama miradasdfrd.gmail.com Cualquier inquietud pueden hacerla a través de esa dirección de correo. No se muevan. Continuamos de inmediato. Qué bueno que aún siguen con nosotros aquí. Vamos a seguir hablando sobre lo que es el año litúrgico. Porque yo sé que tú en tu casa, como nosotros acá, también estamos aprendiendo más sobre toda esta riqueza que concierne nuestra iglesia católica, padre. Muy bien. Entonces, nos fuimos a la pausa con una pregunta. Exacto. ¿Cómo era Cristo? ¿Era negro, era blanco, tenía los ojos blancos, era azul, cómo lo tenía? Entonces, el artista se inspira y trata de hacer una representación lo más bella posible y lo más acorde a lo que significa esa realidad. Porque la iconografía, la pintura religiosa, lo que quiere es mostrar una realidad invisible a través de rasgos sensibles. Entonces, generalmente... Ay, me gustó esa, a través de rasgos sensibles. No puedo, como el padre, señor y su léxico. No hay manera, coñaki. Ey, letras, no y no es domingo. Señores, pero padre, hablando de eso... Oye, hablaste el domingo, no hemos hablado el domingo. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, en la mayor parte de las culturas, tú dices una persona hermosa y uno inmediatamente asocia el perfil de esa persona. Y el perfil que se ha vendido, generalmente, es que una persona hermosa, generalmente, tiene la tez clara, tiene ojos claros, cabello lacio. O sea, hay un prototipo, ¿no? Es lo que nos han vendido ya, ya menos. No me lo cabe, porque ya yo estoy acostumbrada a eso. Si nosotros vemos, ya últimamente, con todo este movimiento que hay del racismo y todo lo demás, ya se ha vendido un poco más el tema de que no, una persona bella también puede ser una persona de cabello rizo, una persona de ojos negros y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si Cristo es el más bello de todos los hombres, tratan siempre de pintarlo de la forma que el prototipo de belleza nos dice. Aunque la revelación de Sor Faustina lo pinta así, una persona de tez clara. Te estoy diciendo, es el más bello de todos los hombres. Entonces, hay culturas en que, más que con Jesucristo, sucede con la Virgen María, sobre todo, que, por ejemplo, la Virgen es negra o la Virgen tiene rasgos asiáticos. La de nosotras muy chuguitas, como la Alta Gracia. Exactamente, exactamente. Entonces, no podemos definir que Cristo era así o era así. Ahora, hay revelaciones, por ejemplo, Sor Faustina dice, no, era de esta forma o era de aquella forma. Pero recuerden que Cristo era, sobre todo, tenemos que tener eso presente, era de sangre de raza judía. Entonces, ¿usted quiere saber cómo era Cristo? Generalmente, fíjense cómo son la gente de raza judía. Muy padre. Pero no podemos decir a ciencia cierta porque no tenemos una fotografía que diga que Jesucristo era de esta forma. Pero en las apariciones revelaciones, dice, mira, era así o era así. Yo le voy a decir algo, y para mí fue una revelación. Y qué chulo, y yo creo que ese es el verdadero sentido, que el Señor manifestó a través de ese sueño. Lo voy a hacer breve porque tenemos que concluir ya en este último espacio. Yo soñé que yo veía a esa persona resplandeciente, bien lumínico, su, su, ¿cómo que se llama? El tope, su ropa. Y yo me le acerqué y cuando me miró, yo dije, es Jesús. Pero el Jesús que yo siempre he tenido en mi mente, ojo azul y toda esa cosa. Y cuando él me miró, que yo lo miré, yo vi que se le transformó su cara y eran mis ojos. Y yo me dije, wow, tiene mis ojos. Y estaba sorprendida en el sueño. Y él me dijo, tus ojos son mis ojos y yo veo a través de ellos. Y esto es un testimonio. Ahí me desperté. Y lo he consultado con muchas personas. Pero para mí, ¿qué me quiere dejar dicho eso? Que si yo estoy en el camino y voy caminando en fe, yo tengo que ver cómo ve Jesús a las demás personas. Exactamente. Y ver todo a través de los ojos de él. Decía San Alberto Hurtado, decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Exactamente. Cada vez que se me presente un acontecimiento, una situación, ¿cómo debo actuar? Debería actuar como actuaría Cristo. A ser, sí, a ser como Jesús. O sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, siguiendo con el año litúrgico, porque si no, no vamos a tener tiempo. Decíamos que entonces la Semana Santa, el culmen, ya vimos el Jueves Santo, vimos el sábado. Ah, nos faltó del sábado, que en la liturgia del viernes, perdón. La liturgia del viernes, además de la postración que dijimos, de la liturgia de la palabra, de la adoración de la cruz, después está la distribución de la comunión. Porque ese día no se celebra misa. Así es verdad. Entonces, en ese día, por eso el altar no tiene puesto el mantel. Entonces, en un momento se pone el mantel para que se traiga la reserva eucarística de la celebración del jueves por la noche y se distribuye la comunión. Y la misa será ya en la vigilia pascual. O sea que todo el sábado no habrá misa hasta en la noche cuando se haga la celebración de la vigilia pascual, que es la mayor de todas las fiestas. Por eso decíamos, todo el año litúrgico tiene su centro, su eje en la vigilia pascual, la pascua. Esa es la más grande de todas las fiestas. Si podríamos decir, ¿cuál es el origen del año litúrgico? Justamente la pascua. Y después del tiempo pascual, entonces vemos que son siete semanas del tiempo de pascua que concluye con la celebración del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando termina Pentecostés, entonces viene ya la segunda parte del tiempo ordinario que termina en la semana 34 con la celebración de la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Ahí termina, ahí concluye todo. Recuerden, Cristo que nace, Cristo que reina. Comienza el año litúrgico con el Adviento, nacimiento de Cristo, Navidad, y concluye con Cristo que viene con poder y gloria y reina eternamente. Entonces, ese es todo el ciclo que se vive en el año litúrgico con los diferentes tiempos. Y saber que los tiempos tienen, cada uno tiene un color. Por ejemplo, el tiempo de Adviento, morado. El tiempo de Navidad, blanco. Blanco. El tiempo de la cuaresma, morado. El tiempo ordinario, verde. Verde. Y el tiempo, digamos, el día de Pentecostés, la fiesta de los mártires, el color rojo. Esos son los colores que se usan durante la liturgia en el tiempo. Y para muchos, para muchos, el color de Navidad es rojo. Para muchos. Yo recuerdo, yo sabemos que no, sabemos que no, pero yo recuerdo que usted en programas anteriores estableció la diferencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, el color rojo se usa, por ejemplo, en contraste. Vemos la corona de Adviento, tiene ramas verdes y el rojo. Entonces, el rojo resalta dentro del verde. O sea, son colores que nos hacen presente a la vista de una vez, nos llaman la atención. Pero el color litúrgico de la Navidad es el blanco. Recuerden que también por el blanco, el blanco se puede sustituir por el color dorado o el cremita. Hace referencia al tiempo de fiesta. Y dentro de estos tiempos y esos colores aparece solamente en dos ocasiones, que en otros programas hemos hablado ya, el color rosado, que se usa el día de Domingo Gaudete, que es en Adviento, y el Domingo Letare, que es en Cuaresma. Pero quiere decir que usted esté combinado con la iglesia, ¿no? Y que voy de verde, ¿por qué verde? Y hay algo también que es bueno que resaltemos en todo esto, que en todo el año litúrgico va de la mano con lo que es la obra de la salvación. O sea, que cuando nosotros vivimos bien los tiempos litúrgicos durante el año, entonces podemos tener un acercamiento mucho mayor a los misterios que encierran nuestra salvación. Por eso es importante conocer el año litúrgico y los tiempos litúrgicos en él. Así mismo es. Pero para eso uno tiene que darle continuidad a sí mismo, buscar tutoriales como programas como esto, por ejemplo, que te puedan edificar y puedan en el catecismo, en el catecismo también es rico. Exacto. Y nosotros ir aprendiendo cada día sobre lo que acontece en cada estación litúrgica. Litúrgica. Ajá. Saber que Cristo también usó los signos. Entonces nosotros decimos, bueno, los sacramentos. Dios puede perdonar los pecados sin la necesidad de utilizar el agua. Sí lo puede hacer, pero quiso hacerlo a través de este símbolo. Cristo, cuando sana, muchas veces dice, le impuso las manos y le sanó. Pero otras veces dice, por ejemplo, tomó barro y se lo puso en los ojos y luego lo mandó a lavarse. Otra vez dice, untó saliva de su boca y lo puso en los oídos y en la boca del sordo mudo y comenzó a hablar y a escuchar. O sea, Cristo utiliza también signos para manifestar estas grandes señales. Así que no está mal para aquellos que piensan que la liturgia, que por qué tantas cosas, que por qué tantos signos y símbolos, porque Dios se quiere manifestar al pueblo de esta manera. Porque ellos nos hablan de estas cosas que son invisibles a través de las cosas visibles que podemos palpar. Por eso, en este tiempo que estamos viviendo de Adviento, tratemos de vivirlo a plenitud con los signos y los símbolos que nos ofrece también la liturgia. Y también exhortarle a todos los televidentes que no deje de ir a misa, especialmente en este tiempo, en todos los tiempos litúrgicos. Pero ahora que estamos en el tiempo de Adviento, especialmente este fin de semana, no deje de ir para que veas y confirme cada detalle que hemos estado aquí llevándote a ti y a toda tu familia en tus hogares. Yo digo por mi parte que no deje apagar esa luz. Esa luz que nosotros utilizamos muchas veces para iluminar y alegrar nuestra casa. También tenemos que tener esa misma luz en nuestros corazones para iluminar a los demás, aquellos que están pasando quizás por momentos de prueba. Que seamos nosotros, viviendo el tiempo de la liturgia y aprendiendo de esa misma liturgia, ser Cristo vivo en momentos donde más nos necesiten. Ustedes, hasta el momento terminamos y concluimos lo que es la liturgia en este programa. Pero recordarles que seguimos viviendo en liturgia y en comunidad. ¿Verdad, Padre? Con una bendición terminamos. Claro. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.